En el debut del badminton en Juegos Nacionales, los deportistas antioqueños esperan hacer historia y convertirse en el primer departamento campeón en esta disciplina deportiva. Por un lado una gran responsabilidad y por otro una gran ilusión de que la primera vez que va a haber badminton podamos contribuir con medallas a Antioquia. La competición va a estar dura, hay que ser realistas, muchas delegaciones van a tener jugadores muy fuertes, pero yo creo que con la preparación y el proceso que hemos llevado, Antioquia va a quedar campeón de los Juegos en Badminton. Seis badmintonistas integran el equipo antioqueño que está entre los favoritos para pelear por el título. Los equipos más duros para estos Juegos Nacionales serían el de Cauca y el de Santander, y Antioquia está favorito con ellos y la verdad que está la cosa muy igualada. Una responsabilidad muy grande porque es la primera vez que van a probar el badminton como tal en Juegos Nacionales, me han ido a un proceso como de seis o ocho años la federación peleando para que pudiéramos entrar, pero muy animados, ansiosos, yo creo que la palabra es como con muchas ganas. Como preparación de cara a Juegos Nacionales, los deportistas antioqueños tuvieron un fogueo internacional en Cuba. Ahora en la recta final pulen detalles y entrenan a doble jornada para el inicio de las competencias que será el 12 de noviembre en Melgarto, Lima. ¡Gracias!